Yo solamente pido que no nos dejemos comparar por esas propuestas. Rotos nunca hemos funcionado. No conozco una nación que dividida haya funcionado mejor. España no es una república de estados de nada, ni federales, ni confederales, ni asimétricos, ni pluripluri, ni plurinacional, de naciones de naciones. Nunca ha funcionado un país cuando desde la soberanía nacional hemos bajado a la ruptura. No hemos funcionado así, no somos estados federales. Quieren que no nos preocupemos unos de otros. Que lo que ocurra en Murcia sea cosa de Murcia y que yo me calle desde Madrid. Que lo que pasa en Cataluña no sea cosa de los andaluces y viceversa. Quieren rompernos entre hermanos para hacer nuevos reinos de taifas y eternizarse en esta nación de naciones donde solamente ganen aquellos que abiertamente han odiado a España desde hace décadas. Y esto no nos lo podemos permitir y no podemos comprar esas mentiras. Tras estas polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, aludiendo al Estado Federal y mostrando su negativa a cualquier pacto fiscal entre el gobierno y las comunidades autónomas, han sido muchas las voces las que han querido responder a la presidenta madrileña a lo largo de las últimas horas. Una de las más virales ha sido la de la analista política Verónica Fumanal, que no ha dudado en desmontar en sus redes sociales con la siguiente contundencia, el discurso hipócrita de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso les pidió el otro día a los presidentes y presidentas autonómicos del PP que no se dejaran sobornar por el gobierno de España, que no se dejaran sobornar por Pedro Sánchez. De alguna manera lo que estaba pidiendo es que no negocien de manera bilateral entre su comunidad autónoma y el gobierno, su financiación. Y te cuento qué truco tiene Ayuso y por qué a ella no le afecta esto. Lo que está pidiendo Ayuso al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP es que se extrangulen financieramente. Porque una de las cuestiones que tiene el gobierno de España es condonar la deuda de las comunidades autónomas. Pero esto no afecta a Madrid, porque Madrid en el año 2017 renunció a financiarse a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas que puso en marcha el gobierno de España. Porque ella puede financiarse a través de créditos externos. Por lo tanto, se está pidiendo a sus colegas del PP que no acepten la condonación de la deuda y que se extrangulen financieramente porque a ella esto no le afecta. Además, la cantidad de pasta que se invierte en la Comunidad de Madrid gracias a que las infraestructuras del Estado son radiales. Gracias a que en Madrid hay una concentración de poder económico, político, institucional. Es decir, ese efecto capitalidad hace que Madrid esté ultra financiada y que no le haga falta que el Estado le ayude a financiarse. Básicamente, porque además, casi todos los servicios públicos en Madrid tienen su contraprestación privada. Hospitales privados, coles privados, guarderías privadas... Ah, esto de lo privado solo sale rentable en sitios como Madrid. En sitios poco poblados no hay hospitales privados, educación privada... Porque ahí no es rentable. Así que a Isabel Díaz Ayuso lo de la financiación como que le da igual. Por lo tanto, lo que Isabel Díaz Ayuso está haciendo a través de su estrategia de decir a sus colegas que no se dejen chantajear o sobornar son dos cosas. La primera, aquel que acepte pactar con Sánchez va a ser un traidor sobornado a ojos del electorado del Partido Popular. Y dos, como a Madrid no le hace ninguna falta, está invitando a sus colegas a que se estrangulen financieramente. ¡Gracias! 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 Gracias.